Todos los planetas se han cansado De este eterno vivir y de venir Las tribulaciones del mercado No te sacarán de aquí Ni a vosotros ni a mí Exceso de obsesión por los posgrados Falta de intención al respirar Ya no conocemos nadie al lado Ni queremos masticar la soledad Olvidas al cabal No se os ocurra olvidar Cuando las visiones ya no aguanten Nos tendremos que reconocer No iré a nadie más Ni pasaré facturar A quien no las tenga que parar Da igual Da igual Da igual Da igual No vamos a salir vivos de aquí 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 Gracias por seguir este camino Gracias por andar conmigo Gracias por dejarnos soñar Gracias por dejarnos viajar Vosotros fuisteis lo mejor del camino Si vayamos conmigo No vamos a salir vivos de aquí Y nos parabén Y nos vemos que además No vamos a salir vivos de aquí ¡Curado! Y le das sin cuerpo ¡Curado! Además de uzman